En los últimos tiempos se han mantenido los precios, en los últimos tiempos no ha habido ni alta ni baja, sino se han mantenido igual que los que hemos estado, no ha habido variedad por estos tiempos. Muy raro, pero no lo ha habido. Está todo estable, tal y como se inició al principio. O sea que no ha habido ningún tipo de variedad de alta ni baja. Bueno, todos sabemos que en estos últimos dos años la inflación ha sido muy importante y ha subido mucho producto de la canasta básica familiar. Sin embargo, es importante resaltar que en las últimas tres, cuatro semanas recientes no ha habido importantes aumentos de los precios. Por el contrario, ha habido disminución en algunos precios, como es el precio del ajo, que se puede conseguir desde 125 pesos la libra. La libra del kilo de cebolla se puede conseguir desde 85 pesos la libra. Lo del cartón de huevo se ha mantenido estable, a 160 pesos el cartón de 30 unidades. O sea que los precios de la canasta básica se han mantenido durante los últimos tres a cuatro semanas, se han mantenido estables por ahora. Y es una tendencia que nosotros quisiéramos que se mantuviera para el bienestar de toda la población en el sentido general.